me dieron una escopeta en el motel me dieron una escopeta cha 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 entonces esto es directamente a tu mancha tienes que si o si venir acá al motel porque en el motel te va a dar siempre una escopeta una shotgun, una minibus y siempre te va a dar armas tochas me despido hasta acá hasta luego y te puede salir en el cofre del motel te puede salir un escopeta, una shotgun y ojalá que vengas siempre al motel macho, espartano, siempre que vengas al motel porque ya hay algo interactivo en el motel o sea algo que valga la pena que vengas siempre con esto me despido a todos y bueno desde el canal de macho espartano chao